Yo soy Ruben Dostenete y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Dings, en este caso con varios eventos, dos en concreto, el regreso de Shark con un nuevo monstruo Namber y la guía de el bingo de misiones de guía turística que ha venido de nuevo. Porque tenemos a Shark, como siempre vamos a empezar por las notificaciones, va a haber cambio y equilibrio en las habilidades, que eso lo tendremos a partir del día 16, por lo tanto lo dejaremos para cuando entre en vigor. Tenemos una nueva Copa KC, que será en febrero, del 3 al 15 de febrero va a ser la próxima Copa KC, una encuesta sobre el evento de Shark, que en este caso no nos dan recompensa. Campaña del cuarto aniversario Van a regalar una carta ultra rara, el dragón blanco alternativo de ojos azules y el dragón blanco de ojos azules. También puedes conseguir increíbles recompensas como tickets ultra raros y super raros de ensueño, que puedes intercambiar por cartas y mil gemas, accesorios y un ticket de habilidad. Y cuando acabe el evento de Shark, que va a ser en unas horas, empieza desastre dimensional, indiorra voltio del horror del emperador cúbico. Al mundo de duelos llegan monstruos cúbicos con light point elevados. Lucha en equipo con tus amigos y desafía al monstruo cúbico para conseguir la carta ultra rara extensión cúbica y la nueva carta super rara Gundari. Y observa algo con más grandeza que un simple rey. Pues tendremos otro evento de desastre dimensional cúbico, con lo cual volverá nuestro amigo Aigami y veremos si podemos desbloquear al faraón en Yu-Gi-Oh, el lado oscuro de las dimensiones. Pero eso será en unas horas, porque ahora aún tenemos activo el evento de Shark en el mundo de Zexal. Hasta el día 12 podemos luchar con Shark. Y en esta carta trae, como digo, en esta ocasión trae una nueva carta que es la carta ultra rara número 47, tiburón de pesadilla. El evento es igual que el anterior, recoger fragmentos y luchar contra Shark. Lo único que cambia es que cuando aparece Shark de nivel 120, si usamos monstruos cúbicos, perdón, monstruos cúbicos, monstruos X y Z hace más daño. Y a ver si me da, me soltará la tercera carta del tiburón de pesadilla. Vamos a ello. Bueno, duelo, invocar un monstruo X y Z que le hace 5 veces más daño e intentar acabar el duelo en 5 turnos o menos. Más que nada es para sacar la habilidad. Tiene 24.000 puntos de vida. Vale. Colocamos la pared, colocamos la pared, colocamos el controlador de enemigos y vamos a invocar al simio luchador. Porque dependiendo de lo que roben el próximo turno, para hacer la invocación X y Z. Como digo, hay que acabar el duelo antes de 5 turnos. Vale. Va a ser que no. Vamos a destruir al monstruo. Vale, coloco esto en defensa por un hecho. Dependiendo de lo que robe también en el próximo turno. Esto fuera. El simio luchador sigue aumentando. Vale. Ya no puedo invocar monstruos. Perfecto. Aunque no del todo. Bueno, si vamos a hacer la sincronía. Y vamos a pasarle por encima. Vamos a hacer la de Zubaba. Y le pongo 3.900 que va a hacer el daño por 5. Activar efecto. Atacamos. Y le quitamos 19.500 puntos. Tenemos un controlador de enemigos que podemos usar en el próximo turno. O no, porque no tenemos espacio. La he liado yo. Vale, tenía que haber colocado solo un enemy controller. Vamos a perder. Pero bueno, ahora lo hago bien. Me he equivocado yo al colocar los dos. Tenía que haber dejado uno por el enemy controller. Vale. Lo seguimos teniendo aquí al de 120. Y lo bueno que tiene o lo malo. Es que. Se queda con los puntos que le hemos dejado. Con lo cual. Si por algún caso a no le podéis ganar. Bien porque os equivocáis. Bien porque la lía. De hecho en este turno hemos ganado. No, no hemos ganado. Bien. Dinaterio. Zubaba. Bueno, espérate. ¿Cuál es el que más tiene este? Caballero Gema Perla. Y ya está Conseguimos la victoria Derrotamos a Shark Nivel 120 Gracias por el dragón Leviathan Pero pensaba que era el otro Vale Tenemos aquí Un duelista títere Y en principio creo que hemos desbloqueado Todo Ahora le echamos un vistazo Porque la otra opción de sacar la carta Es llegar a los puntos necesarios Que manía tiene Con invocar a Utopía de verdad Vale Nos da fragmentos Números de estos Para poder Luchar contra Este Vamos a ver si me diera la tercera copia de El tiburón de pesadillas Si no la intentaré sacar Fuera de cámara Con el número de puntos Ahora echamos un vistazo a las recompensas Que da acumulativas Y os enseño como farmearlo Por si acaso Pero vamos Es el mismo deck Que vino la otra vez Y también vamos a Desbloquear a Tori En este vídeo Vale Dineaterio Más Dragón de Alexandrita La invocación especial Zubaba Activamos el efecto Le ponemos 3900 a Zubaba Y se quedará En 3400 Más que suficiente Para en el próximo turno Ganar el duelo A no ser Que invoque Dos monstruos Que si no Gana Si Pero bueno Tampoco pasa Para no Aquí lo estoy ganando Porque ha salido No por otra cosa Y ya que ha salido Pues Ahora vamos Al portal Y enseño El deck Que tengo Para farmearlo Vale Como digo Las recompensas Recomendadas Completamos Completamos el desafío 3 Conseguimos A Shark En el caso De que no lo tuviéramos Y su monstruo Insignia Que viene con la habilidad Es el número 32 Draco Tiburón Y si completamos El desafío 4 Tendremos la habilidad X y Z Con blindaje Que la tendría Aquí en principio Ya desbloqueada Así Ganando Lo contra Shara Infurecido De nivel 120 Y Conseguimos La habilidad X y Z Blindaje Completo Con rayo negro Que es para Shark Y luego Si hacemos Estas Conseguimos 3 victorias Enferrando solo Cartas de monstruos De agua En duelo Contra Draco Tiburón Número 32 Con el número 32 Draco Tiburón Nos dan hasta 40 gemas Y luego Aparte También Si jugamos 3 duelos En duelos Igualados Nos dan 60 Rastros De número Como se llama Esto Como se llama Esto Informes De duelo Informes De número Perdón Que necesitamos 120 Para enfrentarnos A El shark En el portal O bien Completar esto Para que aparezca Shara enfurecido Vale Como desbloquear A Tori Fácil Aparece a nivel 10 En el mundo De Zexal Aquí hay una Pequeña historia Que dicen Que un durista Que estaba En Ciendo A todos Vale Y una vez Que la desbloqueemos En principio Una vez Que la ganemos En principio Se desbloqueará Como es Nivel 10 Lo pongo En duelo automático Aparece En cuanto llegas Al nivel 10 En el mundo De Zexal Así que No debería Haber Mucho problema La ganamos Una vez Que llegues Al nivel 10 En Zexal Un duelo Bastante sencillo Por otra parte Está enfadada Con Yuma No proseguida Pero si esta No luchaba Vale A mi no me metas En esto Observación 1 De Duel Links Cuando Tori Se enfada Lucha A nivel De un gran Maestro Vuelve aquí Yuma Lo siento Vale Tenemos aquí Aún no está Desbloqueada Ah vale Hay que ir aquí Y ya está Ganándolo Contra Tori Midaus Nos dan una Joya super rara Y Desbloqueo Desbloqueo De personaje Y ya Desbloqueamos A Tori De las cartas Vale Tori Midaus Y su carta Hada Animal Ahora puedes usar A Tori Midaus No está en su deck Pero puedes añadirlo Con la habilidad Oh Que sorpresa Vale Vamos a echarle un vistazo Al deck De Tori De momento Tenemos Cuatro personajes En Zexal Y aquí tenemos El deck De Tori Poderoso deck Que con el regreso Del Hada Pone su carta Insignia Que en este caso Es el Hada Animadora Dos monstruos De tipo Hada De nivel 4 Y además Te sirve para robar Una carta Desacopla De una de las Cartas Que forman Ese monstruo Vale Bien Eso por una parte Nos dan la insignia Vale Ya tenemos Los cuatro Personajes De Y aquí Como veis Derrota Duelista Legendario Que lo hemos Hecho con Todri Entrar en el Editor De deck Vamos Lo que siempre Suele tener El bingo De misiones A ver Vamos a ver Los premios Que trae Esta vez Grúa Grulla Grúa Grulla Carta nueva Y 200 gemas O sea Podemos conseguir La carta Grúa Grulla Un monstruo De nivel 3 Tipo Tierra 300 de ataque 900 de defensa Bestialada Efecto Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 3 En tu cementerio Invoca Ese objetivo De modo especial Pero sus efectos Son negados Solo puedes usar Este efecto De grúa Grulla Una vez por turno Sus efectos Son negados Pero si yo invoco Un monstruo Bien Sea Cantante O sea Un monstruo De nivel 3 Puedo invocar Un monstruo De nivel 3 X y Z Así que Habría que verlo La utilidad Que tiene Sería para jugar En Si es para Monstruos X y Z Sería para jugar En deck Con monstruos De nivel 3 Vale Y Vamos a echarle Un vistazo No aquí Al centro A las recompensas A como lo te ves Que nos da El señor Shark Y ahora me dice Que tengo que acumular Puntos para obtener Esta carta Que ya tengo Tres copias Pero bueno Vamos a echarle Un vistazo A todo lo que trae Shark Gemas Potenciadores Joyas Y oro Alguna que otra Ficha de habilidad Informe de números Con 200.000 puntos Te da una copia Del tiburón Autoadhesivo Sigue con las Fichas de habilidad Joyas Oro Potenciadores El informe De números Ya joyas Super raras Pero sigue Con las mismas Recompensas Con 1.100.000 puntos Te da una copia Del número 17 Dragón Leviathan Más potenciadores Oro Gemas Fichas de habilidad Y ya con 295.000 Te da una joya Super rara Con 3.100.000 Te da una copia Del tiburón De las profundidades Si no lo has sacado Luchando contra él Y Oro Gema Potenciadores Fichas de habilidad Y si llegas A 4.500.000 De puntos Te da El número 17 El número 47 Perdón Tiburón de pesadilla Con 5.300.000 Un icono Y la última recompensa Son 6.100.000 Que te da Otro icono Ya has completado El evento Básicamente Vale Nos vamos al mundo De GX Porque como digo Estoy utilizando Un deck de Yubel Para farmear a Shark A nivel 40 Y como aparece en el portal Como veis Necesitamos 120 Para sacar las recompensas Por 3 Aunque ponga Evo tiranos este deck Que ahora Os enseñaré cuál es Aunque como digo Es el de la anterior vez Que estaba Shark Ya que apareció La primera vez Y lo pudimos desbloquear Porque a Kaito no Bueno Vale Hemos ganado Directamente Si en la mano Tenemos Una Yubel Y una forma De destruirla Hemos ganado En cualquier momento Y como teníamos La habilidad Ponemos al Yaxa Que invoque lo que quiera Porque va a dar igual Como si quiera Hacer la sincronía Vamos a invocar Al número 17 Obviamente Es un monstruo De 3 estrellas Pero da igual Nos destruye al Yaxa Nosotros activamos El efecto Destruimos a Yubel Llega Yubel 2 al campo Y con eso Hemos acabado El duelo Ya solo Esperar Los turnos Necesarios De hecho Podría colocar En el campo Las defensoras De Nectis Por si acaso Hubiera que acelerar El deck Pero ahora mismo Vamos por delante De él De hecho Lo voy a poner Por si acaso Tuvierais que acelerar El deck Colocamos La defensora De Nectis Luego es Todo el rato Terminar turno Se destruye todo Y lo único Que nos Haga algo de daño Sería Destruir El efecto De Nectis Usar el efecto Destruir Una discípula Y así Aceleráis Lo único Que nos haga algo De daño Con una carta Es el único Miedo Pero vamos Aún así ganamos Una vez que Tenemos a Yubel 2 En el campo Hemos ganado Y ya se esperan Los turnos Para En el último Hacer el combo Podéis colocar Las cartas mágicas Sin miedo Nos raro Va a destruir Coloco el exilio Del perverso Y luego La espía de Sien Y luego Si es irte Descartando De las cartas Que no necesitas Para el combo Vale La espía de Sien La colocamos Las podéis colocar Sin miedo En el campo Nos raro Va a destruir Y como Esto es lo único El renacimiento Torrencial Bueno Te he quitado 150 puntos Pero da igual Porque Al final Vas a sacar 8 cofres Y como digo Ya es Ir esperando Vamos a destruir Todos sus monstruos Gracias al efecto De Yubel Y en el último turno Hacer el combo No tiene más Ahí está Ahí está el dragón De montaje Acabamos el turno Tenemos la mano llena Pues nos deshacemos O de la defensora O del discípulo O de la discípula Más En este caso Sería La defensora O la discípula Le pone la quiet Pero da igual Porque no va a hacer Absolutamente Nada Y como digo Ya es Ir esperando Y esperando Y no descartar Las cartas Del combo Obviamente La siguiente Que voy a tirar Es la discípula O si saco un Yaxa Será el Yaxa Lo que tire Una de las dos Corsas La discípula Y luego Importante Hay que Tener 34 estrellas Para Que den los 10.200 puntos Mínimo Del dragón De montaje Pues si son 33 estrellas Da 9.900 Y el siguiente Son 10.200 Que son con Como digo Las 34 estrellas Vale Evidentemente Voy a descartar Una Yubel De nivel 10 Porque no me hace falta Incluso no me hace falta La otra Yubel De nivel 10 Porque ya tengo Todas las cartas Y si no También puedo colocar Las flechas Antiechizo Vale Ahora Descarto La otra Discípula Y en principio Quedan dos Yaxa Por salir Que por poner Podría hacer ya El combo Pero Creo que A partir de Tres cartas Cuenta como Por número Límite De cartas Pero vamos a Esperar Efectivamente Un Yaxa Y la última Carta que nos Queda Es otro Yaxa Descartamos Yaxa Llegamos al Último turno Y como no va a Llenar el campo No hay problema Vale El combo Lo primero Inmocamos al Dragón de montaje 10-10 Con esto Da Con dos monstruos De nivel 12 Y uno De nivel 10 Da Pues son justo Las 34 Estrellas Justo 10200 Si hubiera Hecho con Yubel Terror Encarnado Serían 10500 Ahora Activamos el Exilio del Perverso Invocamos a Yubel Terror Encarnado Activamos el Espía de Sien Le damos al Rival El control Del dragón De montaje No le demos El de Yubel Porque si no Perdemos Activamos las Flechas Por si acaso Aunque en principio Creo que no son Necesarias Pero bueno Siempre es mejor Asegurarnos Atacamos al Dragón Se activa el Efecto de Yubel La peor Pesadilla Y derrotamos A Shark Bueno pues En este caso No me ha dado Me ha dado Los 8 cofres Y me quedaría Un millón De puntos Para Que Me diera La tercera Copia De El monstruo Vale ¿Por qué no Me va a dar Una Ah si La puedo Comprar O sea que Si no la saco La puedo sacar Directamente Por 100 Joyas Ex Vale Así que no es Necesario Si consigues Sacar Dos Tiburones Como he sacado Yo en el evento No sería necesario En este caso Sacarlo Vale Estoy a la espera De un dragón rojo Majestuoso Y una vuelta De la sincronía Con eso sacaría Todo Vamos a gastarlo De este evento Del ataque De Los Portadores Oscuros Como si no A la postre Ya sabéis Sacar joyas Ex Esta no es la que busco Para poder comprar La carta Pues creo que estaba Dejadme que le eche un vistazo Juraría que Es que acaba También Con el Esto acaba Cuando acaba el evento De Shark Efectivamente Si saco 300 joyas Ex Puedo sacarla O En su defecto Con las joyas Que tengo Si saco Una copia De El dragón Pues mejor Porque así Podría comprar La otra Sería más fácil Si saco La tercera copia Del dragón rojo Majestuoso Estaría genial Bueno Bueno he sacado La de la copia De sincronía Ahora ya O el dragón rojo Majestuoso Y he sacado Cinco copias No tenía Necesitaba una Y he sacado cinco Pues dame joyas Ex Si no me vas a dar El dragón rojo Majestuoso Dame joyas Ex No me está dando Ninguna de las dos Cosas Venga No Al final Me he sacado La tercera copia Del dragón rojo Majestuoso Como si lo viera Porque acaba De darme 17 Joyas Ex Ahora me ha dado Dos Si no me vas a dar Dame de 20 en 20 Al menos O de 31 en 31 Hay una Ultra rara Y seis Vamos a ver Rayos Posibilidad de que sea No Este no Tiene que ser Dragón rojo Majestuoso Para tener Tres copias Por si acaso Son necesarias Pues saqué la copia Por nivel Y me dio una Venga No Rayos Dos posibilidades Tampoco Por joyas Ex Nada No hay rayos Seis joyas Voy a hacer una Comprobación Tres Cuantas joyas Ex Me hacen falta Ahora mismo Para el dragón Rojo Majestuoso Ah ya las tengo Perfecto Pues bueno O me toca El dragón rojo Majestuoso O le compro Lo que antes pase Gastar la lotería Por cierto Antes de que se acabe Porque si no Se pierde La pregunta Sacaré al dragón rojo Majestuoso O no Es una gran Es una gran Pregunta Y vamos a tirar 500 gemas También a la caja Nueva Ya que nos dan 250 en el evento Saqué al dragón rojo Majestuoso Vale Pues ahora veremos Si lo mejoro O que compro Porque haya salido La tercera copia Del dragón rojo Majestuoso Al final Ha salido Cuando he dicho Vamos a comprar Una caja Sale Y tengo Seis copias Del dragón Majestuoso Simplemente Y no se Cuantas copias Del dragón Shaolin Este O su alono El xiaolom Polvo de estrellas Este Cuantas copias Tengo Seis También Vale Vamos a gastarlo Más que nada Por algunas gemas Extra Y esas cosas Otra En este caso Es joya Ultra rara Si no hay rayos No es Carta rara Otro Llevan siete Dragones Estos De polvo de estrellas El xiaolom Vale Estamos sacando Llaves Y oro Aparte de algunas gemas Y joyas Ex Pues nada Truenos Por aquí Truenos Por allá Cuarta copia Del dragón Estelar Majestuoso Nada Nada por aquí Nada por allá Vale Pues nada Veremos a ver El evento De Los cúbicos Como se desarrolla Cuarta copia Cuarta copia Del dragón rojo Majestuoso Y quinta copia Quinta copia Del dragón Estelar Majestuoso No me salían Pues ahora me salen La cuarta Y la quinta copia Digo Y la quinta Para Que no se sintiera Discriminado El dragón rojo El dragón rojo Majestuoso Pero no va a ser El caso Vale Nos quedan Veinticinco Que no podemos Utilizar Y recompensar De la lotería Al menos Tres de cada cosa Cuando no son Cuatro O son ocho O son veintinueve Vale Pues ya está Ahora vamos a gastarlo Para que no se gasten Las joyas De este evento Y Tengo Quinientas Vale Lo convertimos En brillante Ya que tenemos Cuatro copias Y ahora lo convertimos En refractivo Y nos quedan Cuarenta y siete Joyas X Que como el resto Tenemos Al menos Tres copias De cada De esta tenemos Cuatro De esta cinco De esta ocho De esta seis De esta otra seis De esta siete Veinticuatro Quince Dieciocho Diecisiete Diecisiete Veintinueve Catorce Veinticinco Veintinueve Veintiséis Vamos a cambiar Aquí Por cuatro Tenía que haber seleccionado Ahora por tres Aquí Y las siete Que quedan Las intercambiamos Aquí por siete Y ya está Las joyas X Que nos quedan Las cambiamos Por oro Intercambiar Y ya está Y aquí Acaba El evento De los portadores Oscuros Y yo tengo Las joyas Necesarias Para conseguir El tiburón De pesadilla Aparte Como tenemos Cuarenta gemas De manera Extra Por el evento De shark Que haré Fuera de cámara Para invocar Al número Este Al treinta y dos No el treinta y dos Es el que daba No el treinta y dos Es el que hay que invocar Y el que da es El otro El cuarenta y siete Vale Y como digo Vamos al mundo De duelos Ya tenemos seleccionados A un misil umbra Para Ver Que nos Deparan Con Las cartas De la nueva caja La caja De infinity Rey Que ya Vamos Con Ella Diez sobres Y a ver Que nos traen De momento Nada Cartas nuevas Pero son Raras Y normales Tres Curibos Letras Ojos El conejo Rescatador Vale Al menos Es una Carta ultra rara Llegamos Al octavo Sobre Al noveno Y al décimo Que no va a tener Nada No Bueno Hemos sacado Una carta ultra rara Nos faltan todavía Siete ultra raras Como por ejemplo Esta O esta O esta O esta O esta O esta Algunas de esas Pero eso lo veremos En próximos vídeos Porque yo voy a dejar Este por aquí Gracias por verlo Podéis ver si os ha gustado Favoritos si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas O dudas O opiniones O sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo De Yu-Gi-Gi-Oh Duel Links En el canal de Youtube En los directos En Twitch O en otros vídeos También en el canal de Youtube Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo